Y ahora quiero que conozcan quiénes son las cuatro designadas para Mexicana Universal 2019. Hola, Karo. ¿Cómo estás? Hola, Lupita. Muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Karo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Muy bien. Todo tranquilo hasta ahora. Qué bueno. Oye, pues mira, te quiero hacer una preguntita. Porque, bueno, ya ves que tuve la oportunidad de estar en la final de Mexicana Universal Cretro. Y bueno, pues pude ver la participación y el desenvolvimiento de todas las chicas durante la final. Y además de la ganadora, que es una niña muy linda, es una niña muy guapa. Creo que tú también tienes las cualidades, las características para poder estar en una final nacional. Y me encantaría invitarte como designada para la final de Mexicana Universal 2019. ¿Cómo ves? Ay, muchísimas gracias. ¡Wow! Bueno, pues la verdad, yo encantada. Es un honor para mí que me hayan elegido. Y pues la verdad, sí, acepto con muchísimo gusto esa invitación. Oye, yo sé, bueno, yo estuve ahí y pude percibir muchas emociones de todas, incluyéndote. Pero cuéntanos, ¿cómo te sentiste al no ser nombrada como ganadora en Querétaro? Bueno, la verdad, no pude evitar sentir un poquito de tristeza al no haber sido la coronada esa noche. Pero también al mismo tiempo yo me sentí tranquila porque disfruté cada momento que estuvimos en el escenario. O sea, desde el momento que subí hasta el momento en el que bajé, yo estuve tranquila. Y sé que di lo mejor de mí. Entonces, la verdad, pues estuve muy contenta de haber participado. Pero pues sí, no pude evitar sentirme un poquito triste de no haber ganado esa noche. Pues lo hiciste muy bien. La verdad es que a mí me encantó tu participación, tu desenvolvimiento en el escenario. Pero cuéntanos, a ver, ahora que tienes esta oportunidad de estar en la final nacional, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Qué vas a hacer diferente de lo que hiciste para prepararte para el estatal? Bueno, lo que me pude dar cuenta en el concurso estatal fue que la preparación es totalmente la clave para poder ahora sí que sobresalir en el escenario. Entonces, lo que voy a hacer es enfocarme en mis áreas de oportunidad, que ya detecté cuáles son, para potencializarlas y poder dar un excelente papel en el nacional. Yo sé que lo vas a hacer muy, muy bien. La verdad que sí, además que eres una niña súper linda. Pero oye, a ver, y cuéntame, ¿cuál consideras que es tu fortaleza para llegar al nacional y pelear durísimo por esa corona? Bueno, yo pienso que la motivación es como la clave para llegar a tus metas. Y la motivación que yo tengo para concursar en el nacional es que quiero que todas las mujeres se den cuenta que tenemos el potencial para llegar a obtener lo que queremos. Pero es importante que no perdamos la confianza en nosotras mismas. Entonces, lo que a mí me motiva es poder transmitir ese mensaje y que todas vean lo que son capaces de hacer. Pues bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que vas a venir acá a hacer al nacional. Y sabes que desde el año pasado, desde el mes de septiembre, empezamos con los eventos estatales. Así que hay muchas de tus compañeras que ya tienen varios meses en el ojo público, recibiendo el apoyo de los fans. Apenas ahora, pues, tus fans se van a dar cuenta que también estarás en la final nacional. Así que, ¿qué te gustaría que ellos conozcan de ti para que te apoyen y llegues muy fuerte a la final nacional? Bueno, pues, quiero que conozcan el hecho de por qué decidí participar en Mexicana Universal. Y más que nada, que a pesar de que en esa noche no haya ganado, que vean que... Bueno, es que para mí es impresionante y de verdad me pone muy feliz el tener esta oportunidad de poder representar a Querétaro en un nacional, a pesar de que no haya recibido la corona esa noche. Entonces, lo que quiero que vean es de que... Bueno, yo soy una persona que le gusta estar observando bien dónde están las oportunidades. Y, híjole, pues, yo encantada de ir. Y quiero que conozcan que siempre... Bueno, yo soy una persona que siempre va como tras lo que quiere. Y, pues, que me conozcan como soy. Bueno, pues, van a tener esa oportunidad de irte conociendo poco a poco. Y, pues, bueno, Karon, nosotros en el momento que tengamos ya toda la información exacta de cuánto necesitamos acá en la Ciudad de México, cuándo empieza la concentración, y cualquier detalle de ciertas necesidades que tendrán ustedes que cubrir antes de venirse, se las vamos a hacer llegar a través de su coordinación estatal. Así que ahí con Ivette vamos a estar mucho en contacto para que tengas esta información. Y, pues, te vemos muy pronto por acá. Ay, perfecto. Estoy toda nerviosa. Pero muy contenta. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Y, pues, por ahí nos estaremos viendo, Lupita. Mil, mil gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, hermosa. Cuídate mucho. Y, pues, bueno, ahí seguimos en contacto, ¿va? Claro que sí, con mucho gusto. Besos. Besitos. Cuídate. Igualmente. Gracias. Hasta ahí. Gracias. Gracias.